Hola, me llamo Ale y en este video les voy a mostrar cómo implementar un botón flotante mejor conocido como FAB utilizando SwiftUI. El uso de FAB fue popularizado por Google como una parte de sus patrones de diseño que son conocidas como Material Design. Es muy común utilizar un FAB para poner la acción más importante de tu aplicación al alcance del usuario. Por ejemplo, Twitter utiliza un botón flotante que te permite crear un tweet y también puedes dejar presionado este botón para revelar más acciones. Bueno, para implementar un botón flotante en SwiftUI, lo primero que tenemos que hacer es utilizar un tipo de stack conocido como ZStack o ZStack. Y lo que te permite hacer este tipo de stack es colocar views uno encima de otro. Y bueno, lo que tenemos que hacer para el botón flotante es poner el botón como el último view de nuestra jerarquía. Prácticamente lo que queremos hacer es que sea el view que está más arriba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como parte del body de nuestro view, vamos a colocar un ZStack. Adentro de nuestro ZStack lo que vamos a hacer es inicializar un botón. Entonces, por ahora vamos a dejar el botón sin ninguna acción. Entonces, este block lo podemos dejar vacío. Para el parámetro del label lo que vamos a hacer es proporcionar una imagen y esa imagen va a ser un signo de más. Entonces, inicializamos una imagen utilizando las imágenes del sistema. En este caso vamos a utilizar la imagen de plus. Ok, como pueden ver ya tenemos el botón con el signo de más. Ahora lo que vamos a hacer es darle un tamaño. Entonces, para esto vamos a utilizar frame y yo voy a utilizar 70 puntos por 70 puntos. Ok. Ya que tenemos el frame, lo que podemos hacer es cambiar el color de nuestro botón. Para esto podemos proporcionar background y puedes escoger cualquier color, por ejemplo, verde. Ok. Ya tenemos nuestro botón verde. Ahora, un botón flotante regularmente tiene una forma circular y en SwiftUI esto lo podemos lograr utilizando la función de clipShape. Y el parámetro de shape simplemente es un círculo. Entonces, circle. Ok. Perfecto. Nuestro botón ya tiene una forma circular. Bueno, yo voy a hacer algunos cambios de estilo como por ejemplo voy a cambiar el tamaño de la imagen y esto lo podemos hacer con la función de front y le voy a dar un valor de título grande o large title. y de igual manera voy a poner un poco de espacio alrededor de mi botón utilizando padding le voy a poner una sombra alrededor de mi botón con la función de shadow y va a tener un radio de 2. por último voy a cambiar el color de mi signo de más para que sea blanco y para hacer esto voy a utilizar la función de foreground color con el valor de white perfecto entonces ya tenemos nuestro botón flotante el único problema es que está en el centro de nuestra aplicación y normalmente el botón flotante está en la parte de abajo en alguno de los lados generalmente del lado derecho entonces para lograr esto vamos a utilizar más stacks vamos a usar un stack vertical y un stack horizontal entonces primero vamos a intentar mover nuestro botón a la parte de abajo para lograr esto hay que meter el botón en un Vstack lo que podemos hacer es presionar la tecla de command y darle clic en el botón y escoger la opción de embed in Vstack ok ya tenemos nuestro botón en este stack vertical pero sigue estando en medio para lograr que se vaya a la parte de abajo lo que vamos a hacer es insertar un espacio que en SwiftUI esto se llama Spacer ok entonces al insertar un Spacer hacemos que ese espacio esté completamente utilizado excepto por cualquier otro view que esté en nuestro stack que en este caso solo es el botón ahora vamos a mover nuestro botón hacia el lado derecho y vamos a hacer algo muy parecido vamos a poner ahora nuestro botón en otro stack ahora en un Hstack que es un stack horizontal y de igual manera vamos a poner un Spacer antes de nuestro botón y eso va a hacer que ahora nuestro botón esté del lado derecho ok si queremos poner cualquier otro view en nuestra jerarquía lo tenemos que hacer antes de nuestro botón entonces por ejemplo aquí vamos a tener nuestro fab y antes podemos poner cualquier otro view que queramos como a lo mejor un texto entonces podemos poner el elemento de text y podemos hacer nuestro botón interactuable y para eso digamos que queremos cambiar el texto en el elemento de text entonces podemos crear una variable y darle un valor inicial lo que queramos y ahora vamos a proporcionar esa variable como el texto en nuestro elemento y cada vez que se presione el botón podemos cambiar el valor por ejemplo lo podemos cambiar a ok entonces ahora podemos correr nuestra aplicación perfecto ahorita que nuestra aplicación ya está corriendo en el simulador podemos apretar el botón flotante y el texto debe de cambiar perfecto cambio a tab bueno pues eso es todo lo que les quería mostrar espero que les haya servido de algo aprender como hacer un botón flotante como pueden ver es muy muy simple lograrlo en SwiftUI y bueno suscríbanse si quieren aprender más sobre desarrollo de IOS gracias gracias a la próxima gracias a la próxima a la próxima רך la fuerza me no 10 tarde a la próxima Gracias.